Estamos con Facundo, trabajador del subte, de la línea D y de la agrupación Bordeaux. Bueno, hoy se hizo una medida de fuerza gremial de paro total del subte de las seis líneas del pre-metro, debido a que la empresa le exige a compañeros de población de riesgo que son mayores de 60 años a reanudar las tareas. Como los compañeros se negaron a venir, los sancionaron a más de 30 descontándoles salario. Acá en el subte nosotros sufrimos, tenemos más de 300 compañeros ya infectados, representa un porcentaje más alto que el nivel medio, casi un 9%. Hay seis compañeros fallecidos, de los cuales tres son mayores de 60 años. Nosotros de la agrupación Bordeaux planteamos que la CTA llamen al conjunto de los gremios en lucha de CABA, ya que no somos los únicos que somos atacados por el gobierno o por las empresas, ya que también, por ejemplo, los maestros nos exigen a volver sin protocolos seguros a dar clases y exigimos que se hagan asambleas de base con plenarios de delegados.